Aza y Nuru Paja y Paja y Paja y Nuru Paja y Paja És todo un codo en la toda y siente para ranzar Aza y Nuru Paja y Paja y Nuru Paja y Paja Y Paja y Nuru Paja y Paja y Paja y Paja y nos queda para ranzar Si no pade para más de unirte